Música He decidido tomar para esta predicación una parte del Evangelio según San Lucas tomado del capítulo 6 versículo 17 hasta el 19 y el versículo 19 es el que le da el título a esta predicación toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que lo sanaba a todos es un texto que para mi personalmente me causa mucha emoción toda la gente que estaba alrededor de Jesús quería tocar a Jesús vea que interesante esto porque la Biblia nos habla a nosotros el hecho de los apóstoles en el capítulo 1 versículo 8 cuando el Señor promete el Espíritu Santo dice cuando el Espíritu de Dios el Espíritu Santo venga sobre ustedes van a recibir poder digan conmigo poder digan conmigo fuerza digan conmigo dinamita que es lo que vamos a recibir una dinamita espiritual para que para ser mis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta los confines del mundo dice el Señor la misma palabra dinamo dinamita dinamita fuerza y vean que interesante porque el Señor iba caminando en donde estaba el Señor Jesucristo en el sermón de la montaña estaba el Señor Jesucristo y el Señor baja y es importante esto porque según San Lucas venía de elegir a los doce apóstoles y dice bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano en Lucas no encontramos el sermón de la montaña sino el sermón de la llanura sin embargo yo no voy a ir hasta el sermón sino que quiero ver es que tipo de personas estaban rodeando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vean lo que dice había un gran número de discípulos estaban los doce apóstoles y un gran número de discípulos porque el Señor tenía apóstoles apóstoles y discípulos después vamos a ver en el capítulo 9 de Lucas que el Señor le da el poder a los apóstoles sobre todo los demonios para curar enfermedades para curar interiormente para predicar la palabra y en el capítulo 10 va a enviar a 72 discípulos que van a ir a predicar que van a ir a sanar y por la predicación y la sanación los demonios huyen versículo 17 Señor hasta los demonios se someten en tu nombre y el Señor le dice no se alegren de que el demonio se someta a mi nombre sino alegrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo o en el libro de la vida como lo traducen algunas traducciones bíblicas valga la redundancia vea que interesante esto al Señor lo seguían los apóstoles los discípulos y una gran muchedumbre de discípulos pero también quien seguía al Señor una gran muchedumbre del pueblo vea que interesante el pueblo muchedumbre cuando la Biblia habla de muchedumbre es porque hay mucha gente que hacía parte del pueblo no solamente de los apóstoles no solamente de los discípulos sino del pueblo y esta gente que hacía parte del pueblo venía de Judea de Jerusalén de la religión costera de Tiro y de Sidón es decir de la parte pagana y habían venido ¿para qué? dice la Biblia para oír a Jesús digan conmigo oír a Jesús más fuerte por última vez mira al hermano que tiene al lado suyo mírenlo a la cara tiene cara de perro viejo o no no díganle oír a Jesús para que habían ido para que que dice romanos en el capítulo 10 versículo 17 que dice la fe viene por el oír pero oír la palabra de Cristo cuando usted oye a Jesús cuando usted oye las maravillas de Jesús cuando usted oye la palabra de Jesús usted no solamente cree en Jesús sino que usted aprende a creerle a Jesús yo me imagino ayer los servidores que nos estaban ayudando en la oración que estábamos compartiendo ayer ayer fue un día maratónico maratónico desde las 8 de la mañana grupo de oración cada 2 horas de 8 a 10 de 10 a 12 de 12 a 2 de 12 a 4 de 4 a 6 y a las 7 de la noche la misa maratónico y en una de estas jornadas había un hombre en una silla de ruedas apenas iniciamos nosotros con la exposición del Santísimo este hombre fue al suelo y yo pensé este hombre no está enfermo físicamente sino está enfermo espiritualmente y estamos orando yo pensé o Dios me lo puso este hombre se va a levantar seguimos orando seguimos orando cuando el hermano Demetrio se va a orarle personalmente y le da la orden de que se levante y este hombre empieza a levantarse primero con dificultad después sus piernas se movían más después su cuerpo reaccionaba más y este hombre ya bailaba y ya se movía solo y la esposa y la familia llorando pero yo me pongo a ver a los servidores cuando estaba sucediendo el milagro yo me senté yo me senté a observar lo que estaba haciendo Jesús me senté en el rincón ahí de la parroca hay una sillita me senté viendo este hombre corriendo al lado y al lado del altar y corriendo para al lado y corriendo para el otro y yo veía como la fuerza de Jesús lo recuperaba y lo levantaba y lo recuperaba y lo levantaba y cada vez su cuerpo reaccionaba más yo me imagino que los servidores que veían ese milagro que todo el mundo estaba llorando alabando glorificando el santo nombre del Señor en ellos nació la fe para creer que Dios es todopoderoso para creer que nuestro Dios es el Dios de los imposibles para creer que para Dios nada hay imposible que lo que es imposible para los hombres como dice Lucas 18-28 es posible para Dios o como le dijo el ángel Gabriel a nuestra madre santa Lucas capítulo 1 versículo 38 nada hay imposible para Dios nada yo me imagino que los servidores hoy llegaron a este servicio con toda la fe creyendo de que el Señor levanta paralíticos sana a los ciegos que el Señor hace hablar a los mudos que el Señor levanta aquel que está caído yo me imagino y al imponer las manos sobre un enfermo ya tienen esa convicción de que Dios sana de que Dios bendice de que Dios libera pero antes de pasar al milagro antes de pasar a la oración de sanación de liberación siempre tenemos que aprender a escuchar a Jesús ¿a qué? más fuerte ¿a qué? y es la primera ley que encontramos en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento encontramos 613 leyes para los judíos la primera ley de Euteronomio capítulo 6 versículo 4 Shema Israel escucha Israel esto es importante mis hermanos porque nosotros tenemos que aprender a escuchar la pregunta es ¿y qué estamos escuchando? ¿a quién le estamos prestando nuestros oídos? a veces le prestamos nuestros oídos a personas que no nos comunican nada al contrario nos hieren nos lastiman cuando nos critican cuando nos injurian cuando nos maldicen o tal vez le prestamos nuestros oídos a la esposa al esposo al papá a la mamá o le prestamos los oídos al amigo a veces al enemigo o al doctor al médico y todo lo que nos dicen nos lo terminamos creyendo cuando nos dicen no eres capaz nunca vas a cambiar no vas a sanar te vas a morir y esa palabra negativa entra a nuestros oídos y baja a nuestro corazón y creemos profundamente pero de una manera negativa creemos que no vamos a ser sanos creemos que no vamos a ser libres creemos que no vamos a ser bendecidos creemos que este no es el congreso en el cual Dios nos va a sanar nos va a tocar y si así lo creemos así lo vivimos pero si usted escucha a Jesús Jesús habla de una manera diferente sobre todo un secreto bíblico teológico del evangelio de Lucas es el hoy de Lucas para Jesús todo puede suceder hoy en la sinagoga de Cafarnaún que dijo el Señor hoy se ha cumplido esta palabra hoy el Señor quiere que usted sea sano que usted sea libre que usted sea bendecido que usted sea prosperado y que usted viva en victoria hoy el Señor quiere que su familia sea tocada a la distancia hoy no mañana hoy el Señor quiere que usted abra sus oídos que ponga su confianza en Él y que en su vida se vea la gloria de Dios amén fuertes aplausos al Rey de Reyes al Señor de señores a Cristo Jesús las multitudes se acercaban ¿para qué? para oír a Jesús ¿ya qué bonito esto? porque dice que habían venido para oírlo pero no solamente para oírlo sino que la Biblia utiliza esta palabra hermosa este conector y para ser curados de sus enfermedades digan conmigo enfermedades para oírlo y ser curado de sus ¿ya qué bonito esto? ojalá que nosotros entendamos que no solamente mis hermanos y mis hermanas vamos a escuchar a Jesús sino que tenemos que creer en Jesús para que Jesús nos sane de esa enfermedad ¿cuál enfermedad? la Biblia habla en plural no en singular enfermedades enfermedades físicas aquellas que nos agobian en el cuerpo hace tres días una señora me contó un testimonio hermoso tenía cáncer por todo su cuerpo el cáncer le había hecho metástasis ¿qué significa metástasis? que aparece en un lugar diferente al lugar originario ella tenía cáncer creo en su pecho y se la había extendido por todo su cuerpo y esta mujer fue una oración de la que hemos hecho a lo largo y ancho de la República Mexicana y esta mujer ese día escuchó hablar del poder sanador y liberador de Jesús que Dios es capaz de hacer que ese cáncer desaparezca de hacer que ese demonio huya y la mujer creyó en Jesús y me buscó hace como tres días me dijo padre Bernardo vengo a darle un testimonio llorando con lágrimas en sus ojos yo diga mi madre me dijo padre yo tenía cáncer en mi cuerpo me había hecho metástasis y los médicos habían dicho que no viviría que iba a morir pero hoy padre con los resultados en la mano vengo a decirle que estoy totalmente sana para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo amén fuerte ese aplauso al Rey de Reyes al Señor de señores que tiene poder de hacer que nuestra vida sea diferente para ser curado de sus enfermedades también físicas aquí hay hermanitos que traen personas en camillas acostaditos que no pueden caminar algunos de ustedes vendrán enfermos hay gente hay gente que dice padre ore por este esposo mío o este hijo mío que tiene diabetes artritis osteoporosis yo no lo sé no sé que enfermedad tenga usted eso se llama una enfermedad física pero también hay enfermedades hay enfermedades que son internas se llaman las enfermedades psicosomáticas y es cuando guardamos tanto dolor en nuestro interior tanto dolor en nuestra vida que el cuerpo se autodestruye vea aquella persona que no hace un proceso serio de sanación interior al final de la vida siempre termina enfermándose de todo aquello que termina en itis artritis diabetes colitis entre otras enfermedades enfermedades respiratorias musculares enfermedades mis hermanos que llevan el cuerpo a reducirse cada vez más y esas enfermedades que son proyectadas por algo interior aunque la ciencia médica traten de sanarlas nunca lo van a hacer la pueden controlar y hay gente que le dice mira esto que tiene no se puede hacer nada y tiene que tomar esta medicina de por vida ¿por qué? porque la raíz es otra diferente a lo natural estamos dolidos nos rompieron estamos rotos tal vez desde el mismo vientre materno nuestra mamá cuando se enteró que estaba embarazada de nosotros lo primero que pensó fue en abortarnos y hasta lo intentó sin embargo Dios nos dio vida y vida en abundancia por eso estamos aquí tal vez esa enfermedad interior está por un miedo desde el día mismo de su nacimiento yo tengo una teoría que muchos no la comparten pero me toca explicarla a mí me la regaló el Señor en oración las personas que nacen por cesárea tienden a sufrir de depresión en su vida ¿es mala la cesárea? no, no es mala es necesaria en muchos casos se salvan vidas pero se tiene que ser consciente de que hay un miedo desde el mismo día del nacimiento porque una cosa es nacer por parto natural por el orden establecido por Dios y otra cosa es ser sacado del estómago de la mamá del vientre de la mamá donde se estaba en plena armonía y entra en las manos del médico y lo arrebata hay un miedo desde el vientre materno desde el día de nacimiento y hay que trabajarlo con cómo se trabaja con un profundo proceso de sanación interior entregarle la vida a Jesús como dice Hebreos en el capítulo 13 Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre pedirle a Jesús que vaya a nuestro pasado y sane toda secuela o tal vez esa herida está en nuestra niñez cuando fuimos abandonados cuando fuimos abusados cuántas personas en nuestras culturas machistas latinoamericanas sobre todo mujeres son abusadas desde que eran niñas tal vez el abusador hacía parte de su misma familia su propio papá que en lugar de verla como una hija la vio como una mujer y cuando usted ya tenía 13, 14 o 15 años la violó o tal vez fue un primo o un tío el que cometió ese acto tan atroz y está el dolor guardado en el corazón en el interior porque cuando usted intentó contarle a su mamá o a su familia sencillamente no le creyeron recibió un regaño y entonces ese dolor está ahí o tal vez pasó algo terrible en nuestra vida tal vez nuestros padres murieron o pasó algo que marcó nuestra vida y ahí está ese miedo ahí está esa herida interior y hemos guardado tanto dolor hemos guardado tanto odio tanta falta de perdón que al final de la vida nuestro cuerpo termina autodestruyéndose nuestro cuerpo termina atacándose a el mismo con una enfermedad que llaman los psicólogos psicosomática es decir proyectada o tal vez la herida la causó su hijo su hija su esposo su esposa su suegra no lo sé pero ahí está el dolor guardado en el corazón y tenemos que entregárselo a Jesús o cuántos de nosotros tenemos enfermedades postizas impuestas porque alguien en un momento de rabia de dolor acudió donde un brujo y el brujo le dijo que tal vez la familia la hermana la prima el hermano el primo le estaba haciendo magia y tenía que defenderse y ahí está la pobre personita atacando a su misma familia y le llevó alguna comida conjurada a los demonios que se llama bebedizo perdón maleficio o una bebida que se llama bebedizo cuando son conjuradas a los demonios para que la persona comiera para que la persona bebiera y ahí viene la enfermedad una enfermedad terrible una enfermedad que nadie puede controlar solamente el poder de Dios yo no sé cuáles sean las enfermedades que tenían estas pobres personas pero la Biblia habla de enfermedades y son físicas interiores o impuestas las tres fuentes de la enfermedad vea lo que sigue dice para ser curado de sus enfermedades y hay un punto seguido una I mayúscula y dice la Biblia los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados quedaban liberados y vea que en este texto bíblico encontramos el ministerio pleno de Jesús un Jesús que en la sinagoga de Cafarnaón se había comprometido a predicar la palabra a anunciar la buena nueva a los pobres un Jesús que se había comprometido a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos sanación interior y sanación física y un Jesús que se había comprometido a devolver la libertad a los oprimidos sanación y liberación ese es el ministerio pleno de Jesús los que estaban enfermos eran curados los que estaban oprimidos eran liberados y a todos se les predicaba la palabra del Señor este texto bíblico hoy lo estamos viviendo en este lugar hoy hemos visto como el Señor ha manifestado su gloria como el Señor ha derramado su espíritu y como con el poder del Señor nosotros hemos sido sanos y hemos sido libres porque muchos de ustedes hoy han sido liberados han vomitado ese maleficio han gritado esa atadura han soltado eso que tenían en el corazón y hoy se sienten sanos y libres bendecidos protegidos y en la victoria de los hijos de Dios amén fuertes aplausos a Jesús de Nazaret ahora mis hermanos y mis hermanas como lo hacemos para que esto se haga vida en nuestra vida para que esto sea realidad de mi existencia y la respuesta es acercándome a Jesús todos querían tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos es acercándome a mi Señor Jesús y diciéndole que me comparta esa fuerza que me la comunique que es la presencia del Santo Espíritu de Dios que yo reciba un toque glorioso de su presencia para poder ser sano y para poder ser libre hay un ejemplo muy concreto en la Biblia de esto que les estoy hablando y es la mujer hemorroiza San Marcos en el capítulo 5 versículo 21 en adelante nos habla a nosotros de dos sucesos un hombre llamado Jairo que era un sacerdote encargado de una sinagoga que tenía su hija a punto de morir y va a buscar a Jesús el Señor dice iré a tu casa y entonces se va el Señor con Jairo el Señor dice voy contigo en medio de una multitud de gente que seguía a Jesús y entra el versículo 25 el versículo 25 nos habla a nosotros de una persona que tenía todo en contra todo primero era una mujer y perdóneme pero las mujeres en la época de Jesús no tenían un valor específico la mujer valía lo que valiera el hombre si era un hombre así grande y acuerpado como yo la mujer valía lo que valiera el hombre segundo esta mujer estaba enferma y la enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado si era enfermo porque era pecador y la mujer estaba enferma es decir tercero era pecadora cuarto la enfermedad que tenía era una enfermedad que tenía que ver con sangre y la sangre y el contacto con sangre en la época de Jesús era signo de impureza entonces no solamente era una mujer enferma pecadora sino que era una mujer impura quinto toda persona impura tenía que aislarse una palabra que el Papa Francisco utiliza mucho y esta palabra es que tenían que vivir en las periferias eran expulsados del culto religioso no podían estar en las celebraciones y eran expulsados del Estado no podían estar en medio de la gente porque muchas veces no solamente eran impuros sino que eran catalogados como malditos así como los leprosos entre otros sexto esta mujer dice la Biblia que llevaba 12 años enferma de esta manera y el número 12 dentro de la Biblia significa la totalidad de muchas veces los números en la Biblia no significan lo que es para nosotros una cantidad específica muchas veces si en este caso lo podemos interpretar como la totalidad de dos ejemplos las 12 tribus del Antiguo Testamento la totalidad del pueblo de Israel los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento la totalidad de la Iglesia la Virgen María una corona de dos estrellas sobre su cabeza la totalidad de las virtudes de nuestra Madre Santa ¿me hago entender o no? ¿qué significa que la mujer llevara 12 años enferma de esta manera? significa y es una interpretación que me encanta que llevaba toda su vida enferma mujeres desde su primera regla nunca había dejado de sangrar ¿se imaginan eso? una cosa terrible digamos que eran 12 años los que llevaban enferma aún más terrible siempre tenía que ir con su esposo o con su hijo mayor no podía andar sola tal vez esta mujer su esposo había muerto y le había dejado una herencia y esta mujer había aprovechado esta herencia para pagar a los médicos los médicos de la época vea lo que dice había sufrido con muchos médicos y había gastado todos sus bienes porque los tenía sin provecho alguno antes bien había empeorado ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esto? llega una enfermedad tal vez terrible tal vez natural interior o espiritual bostiza vamos donde el médico la ciencia médica no puede hacer nada al final del día cometemos el error de ir donde brujos brujas hechiceros y adoradores del diablo y vamos de brujo en brujo de limpia en limpia de riego en riego de entierro en entierro de lugar en lugar buscando una cosa y la otra y gastando el dinerito sin antes mejorar al contrario había empeorado vea que situación tan difícil la que tenía esta mujer sin embargo dice el versículo 27 escuchenlo habiendo oído lo que se decía de Jesús repítalo habiendo más fuerte por última vez habiendo oído lo que se decía de Jesús es importante escuchar la palabra porque la fe viene por el oír pero oír la palabra de Cristo es importante prestarle nuestros oídos a Jesús para que creamos de que Jesús es Dios todopoderoso capaz de hacer lo que prometió que haría por esta razón la mujer habiendo oído lo que se decía de Jesús dice la Biblia que rompió todas las barreras y todos los obstáculos habidos y por haber ¿por qué? porque a pesar de que Jesús estaba rodeado de gente esta mujer entró en medio de la multitud y para una mujer que sufriera de esta manera entrar en medio de la multitud era un peligro de muerte porque si tocaba a una persona la hacía impura pero si tocaba dos, tres, diez, cincuenta cien personas hasta que llegara Jesús la hacía impura una mujer que sufra constantemente de esta enfermedad se nota en el olor que es pido un olor a sangre a infección a feo y cuando se encierra en un lugar así o está en un lugar encerrado la enfermedad se nota entonces las personas la podían llegar a alejar sacarla de la multitud y matarla a pedradas se llama la lapidación vea que interesante dice se acercó por detrás y tocó su manto digan conmigo tocó su manto repítalo que nos dice Lucas 6 19 toda la gente procuraba tocarlo tocarlo tenemos que aprender a tocar a Jesús si yo quiero ser sano tengo que aprender a que a tocar a Jesús esta mujer tocó el borde de su manto y que nos dice a nosotros en la sagrada escritura en el versículo 30 al instante hoy en este momento al instante dándose cuenta Jesús de la fuerza que había salido de él del poder del dínamo de la dinamita que salió de Jesús habiéndose dado cuenta Jesús de la fuerza que había salido de él pues nos dice el versículo 29 inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo quedaba sano de aquel mal palabra de Dios fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vean que interesante esto yo no sé ustedes como leen la Biblia pero la Biblia no dice que quedó sana de su enfermedad dice que quedó sana de su mal esta mujer no tenía una enfermedad tenía un mal un maleficio digo yo una enfermedad postiza una enfermedad impuesta y por eso no habían podido los médicos y por eso había ido a un lugar había ido a otro lugar porque no podían porque cuando es un mal no natural el único que puede sanar ese mal o curar esa enfermedad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esta mujer nos enseña mucho esta mujer nos enseña demasiado no importa lo que usted haya hecho ni cuantas veces lo haya hecho no importa lo que usted esté ni a donde haya ido no importa lo que usted haya vivido ni como se encuentre lo único que importa es que debemos aprender a tocar a nuestro Señor Jesucristo y si esta mujer decía el padre Darío Betancur con tan solo tocar el borde del manto del Señor virtud salió de él y él la sanó como no nos va a sanar a nosotros hoy el Señor si en un momento sobre este altar se va a ser presente su cuerpo su sangre su alma y su divinidad y vamos a poder comulgar del Señor y el Señor va a pasar en la hora santa por medio de nosotros donde vamos a poder tocarlo y si nosotros aprendemos a tocar al Señor pero a tocarlo con fe el Señor nos va a entregar su fuerza nos va a entregar su espíritu virtud va a salir del Señor y vamos a ser sanos y libres hoy en el nombre de Jesús amén fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señor aprendamos a tocar a Jesús aprendamos a acercarnos a Jesús y a pedirle al Señor que esa fuerza poderosa nos saña a todos yo creo que en la oración que hicimos antes de esta predicación tocamos a Jesús tocamos la fuerza de Dios que se sentía ese poder del Señor que el demonio no puede soportar la presencia de Dios la enfermedad tampoco lo puede hacer ojalá que nosotros nos acostumbremos a eso a esa presencia hermosa del Señor del Señor y Salvador Jesucristo una persona que aprendió a tocar siempre a Jesús fue su madre la Virgen María no solamente porque al decirle si al Señor el Señor toma la humanidad de la Virgen sino que ella siempre supo estar ahí con el niño con su hijo le tocaba siendo un niño para alimentarlo para amamantarlo le tocaba para cuidarlo para vestirlo cuando se le perdió la Virgen María fue donde el niño estaba y lo tocó se lo llevó entonces el ministerio público de Jesús la madre siempre estuvo ahí pero en el momento culmen en la cruz y ahí estamos nosotros los católicos pensando en la dolorosa en la piedad cuando bajaron a Jesús de la cruz se lo entregaron a su madre ella siempre supo tocar a su hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo y hoy que está al lado de él que está vivo y resucitado desde ahí no solamente sabe tocar a su hijo sino que sabe que nosotros necesitamos de un toque de él y está rogando intercediendo por todos nosotros para que hoy toquemos a Jesús y salga una fuerza poderosa que nos cure a todos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu